En el nombre del Padre dijo el Espíritu Santo, también dijo, mi hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su bien viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Házme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino su padre y cuando estaba lejos, aún estaba lejos, le vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestible y poner un anillo en su mano y calzaron sus pies y traer el tercero gorro y matarlo y comamos, hagamos fiesta porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijar. Hermanos, como tema, pues el Señor me dio, vuelve a casa a vos. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos, en cierta forma, y se hemos apartado de la presencia de Dios? Yo creo que la mayoría, hermanos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría. Y a veces pensamos, hermanos, que lo tenemos todo. Amén. A este joven se le hizo fácil irse de la presencia de su padre, porque su padre era rico, ¿verdad? Tenía que, en cierta forma, vivir una vida hollada, una vida económicamente hablando bien. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Tú puedes tener todas las riquezas del mundo, todo lo que el mundo te pueda ofrecer, pero ¿sabes qué? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, de nada te sirve todo eso. De nada nos sirve, hermanos. Porque eso se va. Dice su palabra, tierra y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá. Amén. Este joven, ¿verdad? Dijo, bueno, ya estoy bastante grandecito, ya me puedo valer por mí mismo, ya puedo irme, ya no necesito de mi padre. Amén. ¿Y cuántos jóvenes ahorita, hermanos? O cuántas personas aún siendo adultas, ¿verdad? Nos vamos, nos apartamos de nuestros padres y empezamos a vivir una vida conforme a lo que nosotros pensamos que está bien. Amén. Pero no, no le hemos pedido, hermanos. Pues el permiso a Dios, ¿verdad? Su cobertura. No hemos platicado con Él a ver si Él nos autoriza. Amén. Y este joven fue lo que hizo, hermanos. ¿Verdad? Él pensó que, pues ya, ya me puedo ir, ya mi padre me dio parte de la herencia. Ya puedo vivir la vida como yo quiera. Déjame decirte, hermanos, que cuando tenemos esta clase de pensamientos, no nos van a llevar a nada bueno. La palabra aquí nos está diciendo que este joven se fue, ¿verdad? Empezó a vivir una vida perdidamente. Y cuando decimos perdidamente, hermanos, pues empezó a, ¿verdad? A agarrar vicios a lo mejor. Hacer cosas que delante de los ojos de Dios no estaban bien. Amén. Y a veces se nos hace lícito como seres humanos que somos nuestra naturaleza es pecaminosa, hermanos. Y a veces, pues en cierta forma nos excusamos diciendo que Dios nos perdone. Amén. Pero este joven, hermanos, no contaba que se le iba a acabar el dinero. Que lo había, ¿verdad? Lo había malgastado. Tal vez con mujeres, tal vez en vino, en cosas que no, que no le, le trajeron nada bueno. Amén. Y la palabra nos dice que cuando empezó a faltar, hermanos, porque ya había gastado el dinero. Y déjame decirte que yo creo que cuando tenía dinero, le sobraban amigos. Amén. Porque cuando tú tienes, te sobran amigos. Cuando ya no tienes, pues se acabaron los amigos. Amén. Y este joven cayó en lo más bajo, hermanos. Y a veces, a veces Dios permite que pase esto, hermanos, para que te puedas dar cuenta que necesitas de Él. Absolutamente todos, hermanos, ricos, pobres, necesitamos de Él. Dice su palabra que sin Él no somos nada. Amén. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Este joven se separó de su padre pensando que viviendo esa clase de vida le iba a ir bien. Pero estaba desobedeciendo a su padre. Amén. Y cuando no estamos haciendo o estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo a Dios, hermanos. Y créanme que no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Amén. Porque lo último que este padre quiso fue que su hijo sufriera. Amén. Dios no quiere que tú sufras, joven. Pero ¿sabes qué? A veces nos empeñamos en sufrir. Dios nos tiene cosas hermosas preparadas para cada uno de nosotros y nosotros lo despeñamos. Amén. Diciendo, bueno, pues tengo la oportunidad de aceptarlo mañana o de hacer otra cosa mañana. Amén. Pero ¿quién sabe si lo vivamos el día de mañana? Dice su palabra que el día de hoy es tuyo. El día de mañana no sabemos que el día de hoy es tuyo. Amén. Este joven, hermanos, pues cayó en lo más bajo y a veces en nuestra vida tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de la existencia de Dios. Amén. Este joven se dio cuenta del gran error que había cometido, hermanos. Amén. Cayó en lo más bajo porque en ese tiempo el apacentar herros, hermanos, se consideraba como lo más ruin y lo más bajo que un judío podría hacer. Y esta persona, pues, tuvo que hacerlo para poder subsistir. ¿Y cuántas veces Dios, hermano, te ofrece un manjar y tú lo desprecias? Amén. Te dice, mira, hijo, aquí está el banquete, mira todo lo que tengo para ti. Lo único que tienes que hacer es hacer mi voluntad. Y a veces nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nos cuesta trabajo someternos. Este joven no quiso someterse a su padre. No, yo imagino que su padre debe haber dicho, mira, hijo, pues ¿para qué te vas? Porque aquí tienes todo. No haces nada. Amén. Entiendo que el dueño del dinero era el padre, no es. Sin embargo, hermanos, la misericordia de este padre, ¿verdad? Fue grande. Porque él en ningún momento quiso que su hijo se fuera. Amén. Pero tristemente así hacemos muchas veces. Nos alejamos de la presencia de Dios, hermanos, y empezamos a sufrir las consecuencias. No era lo que este padre quería para su hijo. No es lo que Dios quiere para tu vida. Sabes que Dios tiene un plan y un propósito para ti. Pero a veces nos cuesta trabajo, hermanos, aceptar que necesitamos de Dios. Amén. Este joven tuvo que caer en lo más bajo, hermanos. Ir a la bancarrota espiritual para darse cuenta que necesitaba de su padre. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que tenemos la vida por delante, no sabiendo si podemos morir, hermanos. Amén. Este joven dice la palabra que volvió en sí, ¿verdad? Yo me imagino que había dicho, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Mi padre es rico. Mi padre tiene muchas propiedades, tiene mucho dinero, y yo aquí sufriendo. Llegando al grado, hermanos, que tuvo que trabajar en un trabajo que no le gustaba y aparte deseaba comer las algarrogas. déjame decirte que a veces nosotros nos asemejamos con este hijo pródigo. Amén. Porque Dios nos ofrece de las primicias de sus bendiciones, y nosotros las desplazamos. Amén. Porque no queremos hacer su voluntad, hermanos. Porque se nos hace difícil a veces. Y déjame decirte que es triste, ¿verdad? Es triste todo lo que este hijo tuvo que pasar para darse cuenta que necesitaba de su padre. Amén. Tus padres siempre van a querer lo mejor para ti, joven. Nunca te van a dar un consejo que pueda dañarte porque te aman. Dios, al igual que nuestros padres terrenales, es lo que quiere para cada uno de nosotros. Él nunca va a querer dañarte y lastimarte, hermano. Porque su plan y su propósito es que tú reinas con él, que tú ibas con él, que tú ibas en la morada que él tiene preparada para ti. Pero para eso necesitamos cumplir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Este joven se fue, hermano, se fue del lado de su padre, ¿verdad? Y tuvo que sufrir las consecuencias. Y las consecuencias fue que empezó a faltarle todo, empezó a faltarle la comida, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos, empezó a faltarle Dios. Cuando Dios te falta en tu vida, hermanos, tu vida, solamente Dios puede llenarla. Nadie más va a poder llenar tu corazón más que Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él te conoce. Nadie te conoce mejor que Dios. Pero a veces, a veces, ¿verdad? Nos desviamos por caminos que no nos llevan y no nos conducen a nada bueno. Amén. A veces nuestros padres nos exhortan o nos disciplinan y no nos gusta la disciplina que nos dan. Amén. Porque hicimos algo que no estuvo bien. Al igual que este joven, hermanos, Dios tiene que disciplinarnos para que podamos darnos cuenta que somos totalmente dependientes de Él. No dependemos del dinero, hermanos. No dependemos de las posiciones que podamos tener. Dependemos de la gracia y la misericordia. de la gracia y la misericordia. Este joven, hermanos, que yo en lo más bajo, tuvo que dar sus brazos a hacer. De cierta forma sabía que había pecado contra su padre. Y había pecado contra Dios. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos pecado contra Dios? Y aún así somos. O tenemos la fuerza de voluntad para decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por lo que he hecho. Perdóname por lo que he hecho. Amén. Dios desea de cada uno de nosotros, hermanos, que le entreguemos nuestros corazones. Que volvamos en fin. Este joven tuvo que volver en fin. Ir con su padre, ¿verdad? La palabra nos dice que tuvo que ir con su padre. ¿A dónde más ir, hermanos? ¿Qué le ha puesto el Pedro? ¿A dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida. Nadie más podía aconsejarlo mejor que el padre que lo había engendrado. Así el mismo Dios que nos creó, hermanos, así quiere que nosotros nos demos cuenta que Necesitamos mal. Dejemos que no te ir. No te vamos, hermano. No te vamos a decir que tu padre que siempre nos va a pedir. Un padre que viene de la humanidad. Un padre que siempre va a estar al pendiente de lo que tú hagas. A ver si te damos las manos a que no te hemos pecado contra Dios y a vosotros. Déjame decirte que yo siempre te voy a esperar con los dos. Aquel padre que había visto un hijo partir. No se sube llorar por él, hermanos. Por eso Dios, es un milagro en la vida de ese joven. Amén. Déjame decirte que si tú has estado en peligro. Y en peligro, tal vez de muerte. Han sido las oraciones de tus padres. Quienes han cambiado las cosas. Amén. Y a veces, hermanos, somos injustos con Dios. A veces, hermanos, a nuestro padre, todo lo que hace por cada uno de nosotros. Amén. Los que van a la iglesia, ¿verdad? A veces, hasta, se molestan los jóvenes cuando uno les dice, ¿Qué? ¿Necesitas ir a la iglesia? Necesitas llenarte de la palabra de Dios. Necesitas llenarte del mismo Dios. Pero a veces, hermanos, pues, al igual que este joven, no nos gusta que nos repriman. ¿Eh? O que nos llamen la atención, o que nos digan. En cierta forma, estamos mal. Amén. Pues este padre, hermanos, siempre estuvo, siempre estuvo orándole al Señor, siempre estuvo ofreciéndole, Padre, devuelvele a manos. De Dios, el maldito. Tráelo con bien. ¿Verdad? Que ningún padre, hermanos, va a querer lo peor para su hijo. Todos los que somos padres, ¿verdad? Y hemos pasado por experiencias no muy gratas. Sabemos que daríamos la vida por nuestros hijos. Así como nuestro padre, que les guía la vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, este padre, hermanos, cuando vio que su hijo venía, ¿verdad que nos dice la palabra que lo regañó? Yo imagino que lloraron los dos, hermanos. Porque el hijo que se había perdido, había vuelto al revino. La oveja que se había perdido, había vuelto con su pascord. Dios siempre nos va a estar esperando. Siempre nos va a estar esperando porque él es un padre amoroso. Es un padre que siempre va a estar ahí para con nosotros. A veces el enemigo nos hace pensar, hermanos, que porque ya... Ya le fallamos a Dios, ya Señor no nos va a perdonar. Déjame decirte que Dios es un Dios perdonador. Déjame decirte que Dios está presto. Para que tú vayas, te postres en el lugar que tú te postres y hables con él. Y si hiciste algo mal, le pidamos perdón. Sabemos que perfecto no lo vamos a hacer mientras estemos en esta sierra. Amén. Pero Dios está buscando un corazón que le busque el Espíritu y en verdad. Amén. Este joven, hermanos, tuvo que caer hasta lo más bajo. Tuvo que tocar fondo. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos que llegar hasta ese punto para poder darnos cuenta que necesitábamos de nuestro Padre? Amén. La misericordia de Dios, hermanos, es mientras tú vivas. Una vez que tú partes de este mundo y tú decidiste no estar con tu Padre o aceptarlo, tristemente tú no vas a estar en el Reino de Dios. Y no porque Dios lo haya predispuesto a ti. Señor nos va a dar libre al grío para que nosotros decidamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dios es un Dios caballero, hermano, que no te va a forzar a que lo ames si de tu corazón no sientes hacerlo. Pero ¿sabes qué? Te va a estar hablando. Dios te va a estar diciendo. Te va a estar disciplinando porque quiere lo mejor para ti. Amén. Y no fue el propósito de Dios el habernos creado y que nosotros vayamos a ese lugar. El propósito y el plan de Dios fue que nosotros permaneciéramos en su reino, en las moradas que tiene para que nos damos nosotros. Amén. Pero depende de cada uno de nosotros si las queremos. Ponte de ti en esta tarde. Yo quiero preguntarles a los jóvenes, a los que no han aceptado que están en su corazón. ¿Quién están para dar para acá? ¿Quién está en su corazón? De ti depende si la quieres o no. Si te da vergüenza pasar para enfrente porque no quieres que te vean o algo, puedes hacerlo ahí en tu lugar. Amén. Es tú y Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te ofrece tu reino porque quiere compartirlo contigo. Pero ¿sabes qué? De ti depende si tú lo quieres. Amén. Dios es un Dios caballero y Él entra a nuestro corazón cuando nosotros lo dejamos entrar. Amén. Si Dios habló a tu vida en esta tarde, joven, hermano adulto, si no has conocido todavía o no tienes una relación con Dios, Él en esta tarde quiere tener una relación contigo, una comunión contigo. Amén. Yo les voy a pedir en esta tarde que cerremos nuestros ojos, hermanos, que veamos nuestro rostro y que este mensaje, hermano, lo haigas atesorado en tu corazón. Pero más que todo, hermanos, que vivamos y tratemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias, Señor. Una vez más, Padre, te agradecemos, Señor. Padre, que tú haigas obrado, Señor. Que tu hermoso Espíritu tanto, Padre, haya hablado, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Sabemos, Padre, que sin tu presencia, Señor, estamos perdidos, Padre. Señor, al igual que usted, Padre, se dijo, Señor, si tu presencia no está conmigo o no va conmigo, Padre, yo no voy. Señor, en esta tarde, Padre, al igual que el hijo pródigo, Señor, nosotros queremos reconciliarnos con el Dios, Padre. Queremos tener una gran comunión y una relación, Señor. ayúdanos a que valoremos todo lo que nos dice, Señor, en esta cruz del primario, a que nosotros nos desvamos, Señor, en esta fuente, Padre, que tú pagaste a precio de sangre, Señor, que no nomás la valoremos, Padre, en todo el día, Señor, que todo el año, Señor, nosotros sepamos que tenemos un Padre, Señor, que tenemos un Dios, Padre, que siempre está al cliente de cada uno de nosotros. ayúdanos a permanecer en tu palabra, Padre, ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor, ayúdanos a predicar la palabra al tiempo y al tiempo, Señor. Padre, bendiga, Señor, a cada uno de los jóvenes, Padre, en esta tarde, Señor, se formaron, Padre, yo te pido, Padre, que bendiga, Señor, a cada líder, Padre, a cada pastor, Señor, reza los silencios, Señor, que sigas tu puñeta al anhelo, Señor, en cada uno de ellos, Padre, para que ellos sigan, Señor, Padre, haciendo la obra que tú has encomendado, Padre, en las manos de cada uno de ellos, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, a nuestro hermano Antonio Rivera, Padre, con el ministerio que tú le has dado, Señor, bendice a nuestro hermano Rubén, Padre, que también, Señor, muy amablemente, Padre, sigue apoyando la obra, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde y bendecimos tu santo nombre, Padre, en el nombre precioso y glorioso de tu amado Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, Dios me lo bendiga, hermanos.